No me quedes de esperar Puta, yo hace rato Juego de más o menos Si, voy a jugar No me quedes de esperar Ya Mi stamina ya estaba Juego de joder A ver A ver Bueno, ahora resulta que Jose Falco Parece que no le gusto Fox Bueno, reseteando como siempre Vamos a ver Está bien Hay que comenzar el juego bien Puta, cuantas horas de footage habrá acá No importa No importa, dices Como mierda Ya Buen Meshvert Se descolgó en el momento preciso Die 2-2 saliendo del escudo Ya, vamos a ver como va a continuar Pierde el combo Edgegar position Agarra el borde Y no sé qué pasó Se cortó la afirmación por un momento Y ahora resulta que Jose tiene un stock menos Ufff Que fuese como Que fuese como Ufff, eso hubiese sido un muy buen Edgegarth Si es que De hecho Falco no hubiese caído en la cancha Y Y Diego hace el Slow Get Up Se olvida su porcentaje Se olvida su porcentaje No hay Muy bien Muy buen castigo en la plataforma Parece que Diego es bueno haciendo eso Llegó Ese Monster Keeper Toma mi chito Chava Diego casi se suicida Eso podría haber sido un buen combo Uff, casi le hace un shield break Ahora podría seguirle haciendo eso Aprovechando que su escudo está en cero prácticamente Pero en vez de eso resulta que se encuentra en un edgeguard position Y de hecho lo clipea con el backer Reacciona Diego, pero reacciona mal Ahora sí reacciona bien Muy buen jump reset He llegado por Tunity Tírate Uhhh, no esperaba eso Muy buen downer Ponerlo 1-0 mismo 1-0, vamos a ver Mardito Qué tan divertido será esto Mardito Aprovecha el edgeguard opportunity Ahora ese es un error por parte de Jose Se debe haber recuperado un poco más alto He llegado por Tunity Ah, mierda Lo aprovechó perfectamente Esos combos de JCC son demasiado buenos O el DI de Diego es demasiado malo No sé Pero me parece que lo primero Y de nuevo Jose deja Se recupera un poco más abajo Ahí hizo un counter esperando a que lo golpeen Lamentablemente no sucedió Mmm, eso fue un pivot Ahí no sé qué esperaba hacer Jose Volteándose con su side B Mmm, muy buen fake up De que vas a aterrizar en la cancha y realmente no aterriza Mmm, ya Ahora Diego está ganando Y le pasa exactamente lo mismo que le pasa a Jose Mmm, lo pido Y le pasa este Muy bien Y le pasa esto Y le pasa Y le pasa Ya, Dai 2-2-2, Dai 4 Smash Y 2-0 Para Diego Parece que va a ser Best of Five Buena opción de Diego Haciendo el counter Buen nicho Ahora Diego está tratando de recuperarse Si es que todo sale bien Va a ser imposible que se recupere Pero José no reacciona a tiempo Bueno, igual logra quitarle el stock En esta situación Si es que haces todo perfectamente No hay ninguna cosa que más pueda hacer Excepto Swiss potear Pero hasta ahora ninguno de los dos ha Swiss poteado Diego Speisea mal El 4 Smash No sé si fue un muy mal timing por parte de Diego O un buen timing por parte de José Vamos a ver Ahora Este es el último stock de José Si es que José pierde Va a perder contra Diego 3-0 Vamos a ver si es que puede remontar este juego Igual el segundo stock de Diego Tiene 97 daño Debería gastar con... Y la caga José Muy bien Te libraste, ¿eh? Te sabré Te libraste, ¿eh? Bueno, por favor... Y la caga